La Policía Nacional, a través de sus diferentes ejes, tanto investigativo, de inteligencia y preventivo, pues ha tenido varios resultados. Primero que nada, tenemos que dar a conocer un hecho repudiable, el cual ha sucedido el día 18 de mayo de 2022, con ese conocimiento de la comunidad, el fallecimiento de una señora de 76 años de edad, a causa de varias heridas, las cuales, inmediatamente al conocer nosotros el hecho, hemos articulado cada una de las acciones investigativas para poder dar con los responsables de esta situación. Inmediatamente, pues, nuestro personal investigativo, al conocer el hecho, realizando labores investigativas, pudieron dar con la ubicación de dos ciudadanos, quienes serían los causantes de esta muerte, una vez que, por diferentes relatos y versiones, inclusive de familiares, al conocer la situación de la señora, se sabría que una de estas personas habría sido un empleado de la misma en situaciones anteriores. En cuanto a los detenidos que fueron por este hecho, es el señor Pulgarín Guampash Víctor Alberto, de 20 años de edad, no registra antecedentes penales, y un segundo detenido que responde a nombre de Jim Piquit, un Cush Aldo Luis, de 25 años de edad, el mismo que no registra antecedentes penales ni procesos. Como indicio, se pudieron obtener un objeto contundente, que es un martillo, dos terminales móviles y cuatro semovientes. Un vehículo tipo camión en el que habrían trasladado estos semovientes, todos estos indicios fueron ya ingresados en cadena de custodia a la bodega correspondiente en policía judicial para el trámite. Los detenidos han sido puestos a órdenes de la autoridad correspondiente para la situación judicial y, posterior, conocer cualquier requerimiento de la autoridad competente en cuanto al caso que se acaba de mencionar. De igual manera, a través de su jefatura antinarcóticos, la Policía Nacional del Ecuador, la candidatura de Macas, ha tenido como resultados en un operativo, a través de trabajos investigativos, la aprehensión de un ciudadano, el cual portaba sustancias sujetas a fiscalización. El aprehendido responde a los nombres de Fabricio Leonardo Zambrano Zambrano, de nacional ecuatoriano de 42 años de edad, no registra antecedentes ni procesos judiciales. La cantidad de droga incautada son 51 gramos de pasta de cocaína que nos permite sacar de circulación 510 dosis de pasta base de cocaína y 166 gramos de marihuana, lo que nos permite sacar de circulación 332 dosis de marihuana. De igual forma, se obtuvieron como resultado un teléfono y 177 dólares americanos, los cuales de igual manera están en cadena de custodia entregados ya en la bodega y el detenido puesto a órdenes de la autoridad competente. Es todo lo que podemos indicar hasta el momento en referencia a los casos y productividad de la Policía Nacional y sobre todo, pues haciendo referencia también a la oportuna comunicación de la ciudadanía, los resultados están a la vista y hemos podido tener un excelente trabajo por parte de nuestros compañeros en los diferentes ejes.